Weeey Chicos Aquí lo tenemos, por fin tenemos el vídeo Let's go, let's go Let's go, por fin el vídeo del Finger de resina Todo el mundo poniéndome en los comentarios Por favor, haz el vídeo ya de resina, haz el vídeo Del finger que brilla en la oscuridad Tengo un mollón de ganas de probarlo, ya te lo juro Viene con tape transparente Vale, no sé si lo podéis observar Vamos, el finger viene montado, vaya Bro, mirad esto Esto me dijo Willy que no eran las Caramel, vale Pues nada No son las ruedas Caramel, son las Standard Premium, creo que me dijo Son las Standard Premium O sea, a ver, a simple vista parece Test deck, aunque, o sea El material parece el plástico típico de test deck Pero no, es resina Vale, mirad, bro, que locura Como se ve, ah Es que esto es lo mejor Vais a flipar, eh A ver ¿Cómo? Mirad que locura Mirad esto, bro Me cago en la pu... Esto es una locura, bro Mirad que locura A ver, también os digo Espera, voy a encender todo Otra vez Que no veo un cabrón Oh shit Vale, lo que he estado probando Estos días es Recargándolo con Luz artificial O luz natural O sea, lo mejor es La luz natural Lo dejo En la ventana Toda la mañana Y se recarga Venga, vamos a ponerle El tape transparente Y... Y ya está Y empezamos a patinarlo Let's go Oh shit Siempre se me cae la cámara Pero hoy no Ejes Son los ejes chinos De toda la vida Aunque tienen separadores Eso hace que Se agrande un poquito más El eje Las gomas parecen frescas Lo que mola, co Es esto de aquí, hermano Mirad las tuercas Las tuercas son negras, co Pero la rueda Es una locura, bro Bueno, vale Unboxing Unboxing El tape Como el que usamos En el handboard Literalmente lo mismo Pegatinita Buenísima A guardar Y la típica llave De todos los setups Como todos los fingers Que compréis Están en negro Están en amarillo Pero... Pues empezamos ya, ¿no? Supongo que necesitaré una lija Para poder quitar esto, ¿no? Podrían inventar un abre fácil De tapes, tío Tenemos, lo tenemos, lo tenemos Let's go Vale, esto era un poco complicado No es lo mismo que un tape Hay que tirarle de una Porque el handboard No sé si os acordáis Lo que me pasó Pero... Uff ¿A poco los reviento? Bueno, empezamos mal Me da miedo Estás movido Tío No Creo que hay tape Suficiente Es mucho más complicado Que poner un tape Normal, ¿vale? Espero que no me quede Muy arrogado Vale, 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 vale Lo pegué mal por aquí Se me hizo burbuja Se me hizo burbuja Se me hizo burbuja Yo, qué complicado Es este tape O sea, luego irá De puta madre ¿Sabes? Ponerlo de primeras Me cuesta la vida Vamos a coger Una lijita Vale, yo creo que lo mejor Es una lima Como esta, ¿vale? Si algún día probáis Este tipo de tape O sea, cuesta un montón Ponerla O al menos yo No sé ponerla Vale, vamos a guardar Este cachito Y esto lo guardamos, chicos O sea, básicamente parece Que no haya hecho nada, ¿no? Pues sí No he hecho nada Te imaginas Vale Vale, ok Holy shit Cómo he dejado todo, bro Lo que os recomiendo, chicos Es que para este tape Tengáis como alguna especie De toallita Para poder quitar Toda la suciedad, ¿vale? Tiene buenos cóncavos Bastante buenos cóncavos La verdad Se ve súper fresco Vamos a empezar con un flip Como se agarra el tape Va muy crema, chicos Bro Se agarra muy bien Se agarra muy bien Va a salir un flip muy bonito Lo que no sé Lo que no sé diferenciar Es el nose del tail, bro Este parece que está más elevado Supongo que este será el nose A ver Quiero hacer uno más bonito, ¿eh? Vale Va muy bien Va más bien de lo que me esperaba Os lo juro Va muy, muy, muy bien, tío Mítico tres flip Let's go Madre mía ¿Cómo? Co, en serio No es coña Co, no es coña Creo que pica Mejor que uno de madera Os lo juro Co, me da la sensación Igual es porque pesa menos Igual No lo sé, co Pero me da la sensación De que pica Mejor que uno de madera Voy a hacer así Unos trucos de flat Unos cuantos Esto es Increíble, hermano Tiene que caer a todas horas, tío Pero Bro De momento Voy a dar la puntuación Antes de probar Ni siquiera nada Literalmente le pongo Un nueve y medio De momento Un nueve y medio Es una locura Bro Os lo juro Es una locura Vamos a empezar con los greens Vale Única pega La única pega Que es por los ejes Pero yo creo que Si le cambiáramos los ejes Podría ir bastante guay Vale Si veis La tuerca sobresale bastante Y eso hace que Pegue contra el green Lo único malo está en los ejes Es que lo demás Está increíble, bro A ver si os lo puedo Os lo puedo enseñar de cerca Justo Toca lo que viene siendo La tuerca Ese es el único problema Que le veo Porque si lo apretamos Un poquito más Seguirá dando Vamos a probar apretándolo A ver Es que claro Tal cual He cogido y empezado a darle ¿Sabes? Un poquito Guay Es que está claro Está un poquito suelto Realmente Esperemos que el tornillo De la tuerca Esto que sale de aquí No dé mucho Y sigue dando Tío Vale El único problema Son los ejes Que como veis Se quedan enganchados Que pena, bro Aún así Ya os digo Yo creo que si ponéis Vuestros propios ejes Yo creo que no habrá problema O sea A ver También os digo Se puede grindar perfectamente Para que yo soy un tiquismiquis A ver ¿Ves? La cosa es intentar evitar Donde está la tuerca A ver De pivot Y de nose green No toca Y de smith Hay como que evitar Un poco la tuerca Y ya está Vais a ver Que van a salir trucos Igualmente Pero molesta un poquito Porque se queda enganchada Vamos a hacer trucos ya de grind ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale chicos Me he cambiado Porque es que Hace un día Perfecto Así que Voy a salir con el finger Igual vamos a la Dolce Para que lo vea Goldes Igual vamos a casa de mis padres Para que lo vea mi hermano también Así que eso Nos vamos ya Porque es que he dicho Bro, bro, bro Que hace tajo de sol Vámonos Vámonos Let's go ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿cómo la pago? ¿Cómo la pago? ¡Diiiioooos! ¡Jooooooos! Parecía algo de las carteras ¡Jooooos! First strike, c***o ¿Te mola? Es que va increíble, eh ¿Sí o no? Es como una larga, ¿no? No me he jugado bien el flip, eh, mira ¡Bro! First strike ¡Jooooooos! ¡Jooooooos! Para mi hermano le he dejado la tabla de 70 milímetros ¿Y puedes demostrarles lo que haces ahora mismo? A la hora Uf, igual no lo he mostrado ¡Bro! No sé ni cómo te lo he cazado, hermano ¡Jooooos! Es increíble Ha mejorado con mi finger de 70 milímetros Bueno, pero este vídeo no va de esto ¿Va? De esto ¿Te quieres hacer algo con esto? En plan, no sé Yo qué sé, tío No le he hecho nada ¡Jooooooos! Ni incluso Rayel ¡Eh! Sí, eso sí que era, bro Es increíble, bro Este señor No, no lo he grabado No lo he grabado No lo he grabado No lo he grabado Por favor Bro, no lo he grabado otra vez, bro Es que justo grabo y lo hace Lo está... Este señor es increíble, bro Este señor Es increíble ¡Dios! Hermano Todo el mundo Diciéndole a Víctor Por favor Que siga haciendo finger Por Dios Es increíble ¡Doble! ¡Switch doble! Escúchame Escúchame ¡Bueno! Es increíble, bro Escúchame Para... Eso te iba a decir Hazles un nolly gel Para que veas que esto va en la sangre, bro Para que la gente diga Paco, es que... Solo te salen o ligero a ti, Diego No, no, no Vale ¿Opuniones del finger, Calmix? A ver, bien ¿Sí? Pero es como difícil Este es más raro O sea, sí Es como este Claro, obvio, obvio, obvio Es como más ligero, ¿no? Este finger, ¿o no? Sí, pesa menos ¿Puntuación? ¿Del 1 al 10, más o menos? 8, 8 ¡Oh! ¡Hostia, let's go! Porque brilla noche, tal, no sé ¡Ah, es como haces! Un poñito Y nos vamos Let's go ¿Cómo? ¿Podemos repetir? Sí, sí, vamos Para que nos salga un poco por la hora ¿Ahora? Hostia, lleva lija transparente, ¿no? Ah, que... Me da ligero, ¿no? Hombre Yo sí puedo Botarlo A ver Pero Juego con las zapatillas Let's go Pues hasta luego Para ti Nada te imaginas Y lo mejor Es que no te lo enseñamos Brilla en la oscuridad ¿Eso lo sabías? ¿En serio? Te lo juro Chicos, hemos venido al Vagapar Estamos aquí Estamos aquí con mi hermanete Vamos a sacarnos unos truquillos Con el finger de neón de resina Porque he dicho, hermano Hemos grabado en casa Pero no hemos grabado rollo En un finger park de verdad Así que Let's go Empecemos Y me roba el sitio Y me roba el sitio Te roba el protagonista ¿No? Y me roba el sitio ¿Pero qué te pasa a ti? Oh, shit ¿Pero qué te pasa a ti? Ya no me acordaba Esto está súper sucio ¿Sabes? A la mínima Que le da un poco de polvo Pues es como que resbala Pero bueno Yo qué sé Vamos a seguir intentando hacer cosas Yo no sé qué mierda Os pasa con el finger park este tío Os lo juro O sea Lo digo Supongo que a la peña de Zaragoza Que venga aquí a Albagabar Y haga este tipo de cosas Mirad No sé si han cogido una palada Bro O sea Y esto es porque lo hemos limpiado ya Pero a ver Tú me dices que esto es Esta piedra es De que ha llovido aquí Esto es de que ha llovido aquí O sea Toda esta tierra O sea Y porque la he limpiado Bro Pero es que mira O sea Aquí ha cogido alguien Y ha soltado una palada Bro Porque Hay polvito que se entiende Vale Hay polvito que se entiende Pero Hermano Toda esta tierra tío O sea Es que de verdad O sea No es por nada Pero ¿Sois gilipollas o qué? O sea ¿Esto es normal bro? ¿Sois sumnuales o qué? El día que no me encuentro tierra En plan Como si hubieran hecho una palada Me encuentro esto reventado O me encuentro eso reventado O me encuentro picazos por aquí bro Esto está hecha de idea En plan de Lo va a pegar un picazo aquí Para reventarlo Porque esto bro O sea ¿Tú ves esto normal? ¿Qué daño os hace esto bro? No No lo entiendo tío O sea De verdad que no lo entiendo Lo hizo el Lucea Es que El Lucea no hace ni finger bro Que lo hizo en plan Por peña Que venga aquí para patinar Y nos divirtamos Y demás tío Y vienen cuatro y m***es Pues voy a tirar tierra hoy Lo va a dar aquí con el eje Para reventarlo Voy a pegar un picazo allí De verdad que me parecís Inútiles Los que hacéis esto De verdad Bueno chicos Hasta aquí el vídeo La verdad es que me ha gustado Bastante usar este finger bro Ha sido una locura Muchísimas gracias a Willy De Caramel Let's go Vamos tío La p***a Que esto no se puede llevar A la calle Ya que si se llena de polvo Apenas se puede raspar Por decirlo de alguna manera La verdad es que me gustaría Probar este finger bro Con unos ejes Y unas ruedas Bastante más pepinas Del palo Como las de Caramel Así que si este vídeo Es muy apoyado Probaremos este finger bro Con unos ejes Más pepinos Chicos Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Let's go Darle like Y darle al botón De la campanita Y darle muchos Suscriptores Para que tengan Muchos Gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video